¡Hola! Los amigos de Juancho Correlón nos invitaron a participar de nuevo en la Media Maratón de Cali, un emocionante recorrido por la capital del Valle para hacer deporte a ritmo de salsa. Le invitamos a suscribirse al canal si no lo has hecho, para que vivas con nosotros muchas aventuras. ¡Que se diviertan! En calle era la primera Media Maratón que corría este año, y a ritmo de salsa con Juancho Correlón, sería la primera gran evaluación con miras a retos futuros. Ahí, acompañando a cada atleta que vio en este evento, la oportunidad de sumar kilómetros de buena vida. Muy bien, aquí estamos viviendo ya el primer kilómetro de los 21 que vamos a hacer en esta mañana, en esta Media Maratón de Cali. Y dice, bueno, muchísima gente que ha venido a disfrutar de esa Media Maratón. Vemos gente de 21, de 10K, y en minutos saldrán los de 5. ¡Eso es la primera vez que corra! Listo. Pero a él le faltan 9 kilómetros más o menos. O sea que hay que disfrutarla. Claro. Pasaba Francisco San Clemente volando en su silla de ruedas, y detrás, los punteros de la categoría a muy buen ritmo nos llevaban varios kilómetros de ventaja, mientras nosotros estábamos a una 18 de la meta. Aquí, la mente juega un papel importante para el aprovechamiento del entrenamiento, para no sufrir complicaciones y disfrutar del recorrido. Súper, súper, lento pero seguro. ¿Cuánto? ¿10, 5, 21? 5, 5. Ah, bueno, ¿primera vez o ya han venido siempre? Primera vez. No, primera vez. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido la experiencia la primera vez? Sí, mi primer entrenamiento de la niña, no me tiré. Sí, genial. Genial, aquí ya vamos al ritmo de la policía, pero ellos son muy lentos y ustedes no nos gustó, nos dio pereza y nos quedamos atrás. Ah, bueno. Pero no, aquí vamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Hola! ¡Hola, qué balas! ¡Hola! 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 ¡Vamos, Torres! ¡Al mi gente! ¡Cállate! ¡Sontaleños! ¡Los medores! ¡Qué moral! ¡Qué moral! ¿Por qué estamos en este ola? Estamos grabando y estamos sentidos en directo con la policía. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos pasando por el Boulevard del Río. Cumplía en el mes anterior cinco años de su creación y creo que ha sido un ícono en un sitio donde se reúne la gente todas las tardes, noches, a disfrutar de arte, de cultura y a vivir lo que es la cultura caleña. Allá se ve la ermita. Estamos viviendo estos 21K. Disfrutando de la buena salsa y debo el deporte. Todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo apetente. O sea, que había escalio, ¿eh? El Boulevard, pasamos a la tradicional plaza de Caicedo y el centro histórico para completar los primeros cinco kilómetros. Unos llevaban la mitad y otros llevábamos la cuarta parte, pero el público siempre animaba. Bien, bien, súper, excelente. Ahí vamos. Listo, ya bajen la mitad, ya. Listo, bien. Bien, súper, súper. De primeros en la cola, pero bien. No importa, lo que importa es llegar. Llegar, sí señor. Como dice la ranchera. Eso está bien. Venimos desde la Unión Nariño a representar a nuestro municipio. El día de hoy que estoy visitándolos, disfrutando esta gracia, esta deportiva. Listo, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido, Cali? Excelente. Súper. La gente es muy acogedora, la carga es muy organizada y felices aquí acompañándolos. ¿Qué más? ¿Motivado, motivado? ¡Motivado! ¿Cómo has vivido esta medida? ¡100 kilos! ¿100 kilos? ¡60 años! ¡5 estén en el corazón! Por eso no puedo ir más rápido. Por eso me toca controlar la presión. Si no hace rato hubiera llegado el primero. Ah, bueno. Lo importante es que está. Aquí estoy. La ruta nos dirigió de nuevo al Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde a son de los acordes marciales dábamos vuelta a la pista atlética para completar los 9 kilómetros e imaginarnos la tribuna llena y nosotros protagonistas del espectáculo. ¡Sentió caer derecho! ¡10 caos! Llegamos ya a 10 kilómetros, un poquitito menos de la mitad. Y a correr otros 10. Llegamos a la autopista y empezamos a toparnos con los que estaban de regreso, aquellos con 3 o 4 kilómetros de ventaja, la mayoría a un ritmo constante para cumplir sus objetivos en los tiempos estipulados. Una cantidad de locos que madrugaron para correr, conscientes que el desarrollo de la actividad física le da más vida a sus días, que cada vez los músculos dolerán menos entre competencia y competencia, pero que la satisfacción de superar esos retos aumentará en la misma proporción. Llegamos ya al decimotercer kilómetro, nos quedan ocho todavía para terminar esta media maratón de Cali. Creo que no estamos en la condición física óptima aún, pero bueno, todo es cuestión de prioridades. Lo importante es uno no dejarse vencer ante las adversidades, siempre mirar hacia el futuro. A veces hay que dar prioridad a otras cosas, pero nunca olvidando lo que te hace feliz. A veces toca andar más despacio, pero lo importante es andar seguro y andar bien. Y disfrutarse cada momento del camino. Había uno de los letreros que decía que la felicidad no está en la meta, sino en el camino. Y esa es realmente la esencia de la felicidad. La meta no es sino una parte del proceso de tu vida. Así que son muchas las metas que tendrás que cumplir durante tu existencia. Y lo más importante es disfrutar el camino hacia cada una de ellas. Así que a seguir soñando, a seguir disfrutando, a seguir gozándote estas carreras. ¿Cómo has vivido tu experiencia de tu primera media maratón? Bueno, sí, mi primera. Hasta ahora es súper bien. Creo que ha valido la pena el gran esfuerzo que estamos haciendo todas. ¡Qué bola! Los músculos empiezan a sentir el peso de tantos kilómetros, pero aún así, ninguno de los corredores se rinde. Todos quieren terminar, todos quieren cumplir con su meta. Estamos ya a menos de dos kilómetros de llegar a la meta de estos 21K en esta media maratón de Cali. Y aquí nos encontramos con los amigos de... Trotadores.com, apoyando a la gente de Cali. Trotadores es una emisora que da información para los corredores totalmente gratis. Nos encuentran en la aplicación para iTunes, que es de podcast, o directamente en la página Trotadores.com, diagonal radio. Hablamos de temas de nutrición, evitar lesiones, mejorar tiempos, entrevistas con expertos como psicología deportiva, nutrición de todo, totalmente gratis. Así que Trotadores.com, diagonal radio, y ahí nos encuentran. Estamos luchando contra los escobitas, tan es que me montan ahí a ese cuatrimoto. Pero no, ya estamos a menos de un kilómetro, así que... Ah, esto se cumple porque cumple. Puede uno repetir mil y una veces el recorrido final de cualquier carrera y siempre el corazón palpitará de manera especial y la piel se erizará al cruzar la meta y colgarse en el pecho ese metal precioso que nos recordará la hazaña. Excelente, lo más bacano que pueda ver es hacer estas cosas. Y eso es una fiesta y cada año, pues cada año correr 21, no lo pude hacer este año, pude hacer porque estaba lesionado. Corrí 5, pero igual es la misma fiesta. ¡Uy! ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la viviste? ¡Súper, hola! Vivida súper bien, molina. Excelente, nada, el clima ayudó todo bien. Me fue muy bien. Lo que más me gustó fue la entrada al estadio. ¡Súper! ¿Qué dicen? ¿Cómo les fue? ¡Bien! ¡Súper! ¡Bien! ¡Récords! ¡Récords! ¿Sí, sí? ¿Cuánto hicieron? 1,43. ¿1,44? ¡Sí, muy bien! ¡2,47! ¡Bien, récords! ¡Ah, pues yo hice 2,50! ¡Me ganaron todos, ¿no? Excelente carrera, un poquito aporreado por el calor, está acostumbrado al asfalto, pero bien. Estamos de vuelta, parcero, en el valle y vamos a darle con toda. Es la primera competencia que tenemos en la media maratón y en asfalto, pero más adelante vamos a ver mucho más en la montaña. Así que allá nos vemos con ¡Oh, qué bola! Sabroso, un chico espectacular y se sintió bien. Hay una invitación para Julio a la vigésima carrera atlética. El final con capítulo Tuluá es este 22 de julio, lo esperamos todo en Tuluá y vamos a tener muchas sorpresas. El día anterior va a haber un ciclo de conferencias para todos los deportistas que hacen triatlón, que hacen montaña, que hacen asfalto, todo incluido con esta inscripción. Lo esperamos. Con gusto haber estado en la sucursal del cielo recorriendo los 21 kilómetros de la media maratón. Esta carrera era como de valoración, mirar en qué nivel estaba, cómo nos sentíamos para los retos futuros y creo que vamos bien. Ahí estamos entonces y nos veremos en una próxima ocasión. Aquí es de Cali. Los invitamos a la próxima carrera de Juancho Correlón este 12 de agosto en la base aérea Marco Fidel Suárez junto a la Fuerza Aérea Colombiana. Les agradecemos por vernos hasta el final. Escríbenos en Facebook, Twitter o Instagram. Deja tu comentario o comparte el video en redes sociales con tus amigos. Además, suscríbete al canal si no lo has hecho. No le cuesta nada y con eso nos ayudas para seguir promoviendo la práctica del deporte. Visítanos también en OhQueBola.com El deporte como a vos te gusta.